Hey, dale play a mi canción Música Hasta el fondo de la mar, fue enterrada mi ansiedad Ahora soy feliz, ahora soy feliz Se acabó la decepción, ya no existe el desamor Ahora soy feliz, ahora soy feliz Soy feliz Yo soy feliz Porque te tengo, porque te tengo aquí dentro Ya no tengo miedo de lo que me pase, Jesús va conmigo Camina conmigo, el rey de mi vida y él es mi amigo Ya no tengo miedo de lo que me pase, Jesús va conmigo Camina conmigo, el rey de mi vida y él es mi amigo Oh, 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 oh Música 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 Hasta el fondo de la mar, fue enterrada mi ansiedad Fue enterrada mi ansiedad Ahora soy feliz Ahora soy feliz Se acabó la decepción, ya no existe el desamor Ahora soy feliz Ahora soy feliz Soy feliz Soy feliz Yo soy feliz Porque te tengo, porque te tengo aquí dentro Ya no tengo miedo de lo que me pase, Jesús va conmigo Camina conmigo, el rey de mi vida y él es mi amigo Ya no tengo miedo de lo que me pase, Jesús va conmigo Camina conmigo, el rey de mi vida y él es mi amigo Ya no tengo miedo de lo que me pase, Jesús va conmigo Camina conmigo, el rey de mi vida y él es mi amigo Ya no tengo miedo de lo que me pase, Jesús va conmigo Camina conmigo, el rey de mi vida y él es mi amigo Camina conmigo, el rey de mi vida y él es mi amigo Amina conmigo, el rey de mi vida y él es mi amigo Ay, 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 ay